Abraam 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 Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré Abraam 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 Ofrece el velo del sacrificio Y en la montaña donde te diré Vete tres días y ven mañana Coge tu hijo y márchate Abra, temía, temía, adiós Pa' ver su fe y Dios lo probó Pa' ver si amaban a su señor Abra, temía, temía, adiós Pa' ver su fe y Dios lo probó Pa' ver si amaban a su señor Desde trempano se fue a Abraham A coger leña con su hijo Isaac Para ofrecerlo y el sacrificio En la montaña de Jehová Isaac le dijo, le dijo a Abraham Y el cordero, papá mío, ¿dónde está? Abraham le dijo a Isaac Jehová Dios proveerá Sacó el cuchillo y lo levantó Oye una voz que le decía Réte en tu mano que yo soy tu Dios Sacó el cuchillo y lo levantó Oye una voz que le decía Réte en tu mano que yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios Yo te he probado para ver tu amor Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios Yo te he probado para ver tu amor